Soy de Cote, no vamos con más. Una semana después de Todos Santos, en algunas regiones de Bolivia, una de ellas La Paz, se rinde culto a cráneos humanos, considerados como ñatitas, sí. Hoy es la festividad de las ñatitas y es por eso que nuestro periodista Víctor Hugo Rojas se encuentra en inmediaciones del Cementerio General y nos va a comentar un poco más acerca de todas las actividades previstas para hoy. Víctor Hugo, adelante. Muchas gracias. Vamos a tener igual muchos visitantes. Esta es una fiesta de las ñatitas, que es de las almas olvidadas, que es la forma en la que se las recuerda y se las festeja. Y bueno, les hacen un ritual especial, sobre todo aquí en el Campo Santo, porque las exúman, las desentierran, se las baña, se las limpia y se las prepara a partir de las 10 de la mañana para que puedan recibir a todas las personas que son creyentes. ¿Cuál entonces va a ser los controles que se van a tener en la jornada? Hay que venir una vez más con nuestro certificado de vacunación, con el tema, la prueba PCR negativa. ¿Cómo van a ser los controles para que la gente se prepare? Muchos creen en esto. Así es. Las medidas de control básicamente son las mismas que se han determinado para todos santos. Nosotros siempre, respetando las restricciones que ha dado el COE, se va a exigir el carnet de vacunas y una prueba negativa PCR de actualizar. Muy bien. Música, bebidas, alimentos de pronto. ¿Esto cómo está? Está prohibido, ¿no? Es parte de las restricciones y del cuidado que debemos tener, todo ello está prohibido. También el distanciamiento. Nosotros vamos a tener mucho cuidado. Si usted ve, el espacio es muy reducido acá en el cementerio para festejar este día de las nietitas. Entonces, vamos a tener un trabajo complicado, ¿no? Complicado. Y ahí está. Tenemos varias calles las cuales van a ser habilitadas. Doctora, le pido nos acompañe también a la gente que nos está viendo. Paola, quiero comentarte algo muy interesante respecto de estas fosas. Siendo que es acá donde se han encontrado estos cráneos, tiempo atrás, y ahí es que se las adopta como parte del cementerio. Es de acá donde se las exuma, me decía. Exactamente, todos los años se las exuma de acá, se les hace una limpieza y posteriormente, bueno, más tarde, a partir de que empieza el ritual, empiezan a exhibirlas. Cada una de ellas tiene un nombre y son aquí donde van a llegar todos los creyentes para poderles hacer su homenaje. Y posteriormente se las vuelve a enterrar. Después se las bebe. Muy bien, Víctor Hugo. A ver, recordemos que esta festividad de las nietitas se celebra después de dos años, ya que la pasada gestión, la alcaldía suspendió la festividad y cerró las puertas del Campo Santo justamente para evitar más contagios de COVID-19. Tome en cuenta todas las medidas de bioseguridad y además no podrán ingresar niños, tampoco mascotas, ya lo mencionaron, grupos musicales tampoco podrán ingresar. Recordemos que la festividad de las nietitas es la veneración a estos cráneos humanos, en muchas ocasiones difuntos que han sido olvidados. Se va a implementar justamente un lugar frente al Cementerio General en el cual se llevará a cabo un rito, una misa para estas nietitas. Prohibido el ingreso de bebidas, prohibido el ingreso de comida, usted debe llegar a este lugar, por supuesto, portando su barbijo y su carnet de vacunación. Víctor, ¿alguna recomendación más para tomar en cuenta? Sí, sí, hay unas puertas específicas, doctora, ¿cuáles van a ser estas para que la gente lo tome en cuenta? Las puertas de ingreso van a ser la 4, la 5 y la 9. Muy bien. Estamos cerrando las vías, es a partir de la 39 para adelante, que se va a habilitar para que, bueno, solamente el ingreso, como van a ingresar por aquella puerta en su mayoría, entonces no tengamos dificultad de control. ¿Las calles habilitadas? Las calles habilitadas están, bueno, las calles van a estar habilitadas todas. Acá, pero se tienen especiales. Dentro del Campo Santos, sí, a partir de la 39 hasta la vía 46 son las que se van a habilitar y las demás se van a cerrar para que nos hagan. Entonces, ahí está Paulita, así que invitada también, mucha gente cree en esto, algunos que tienen en su posesión una ñatita, un cráneo humano, en su domicilio, en su vivienda, también llegan al Campo Santo para hacerle, pues, todo este ritual, esta festividad y vivir conjuntamente, quienes creen esto, toda la fiesta. Una festividad que se celebra en algunas regiones de nuestro país, donde las personas rinden un homenaje a estos cráneos humanos que en muchas ocasiones les hicieron algún favor o recibieron cuidados de parte de estas ñatitas. En eso consiste esta festividad, cráneos humanos que pertenecen tanto a adultos como a niños. Continuamos con más...